Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntada que es en la técnica a crochet o ganchillo. Los puntos que vamos a utilizar son varetas y medios puntos. El material que voy a utilizar para tejer mi muestra es esta hilaza que se llama Fontana. Es de la marca Omega, es 100% de algodón mercerizado, pero voy a utilizar este color, que es el color lila, y un gancho o un crochet del número 3 milímetros. Empezamos aquí con un nudo corredizo. Y vamos a ir tejiendo cadenas. Para tejer esta puntada es múltiplo de 5 más 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir tejiendo de 5 en 5 cadenas. Y al final vamos a agregar 3. Llevamos aquí 3, 4, 5. Volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a montar estas cadenitas para tejer mi muestra. Y al final vamos a agregar 1, 2 y 3 más. Empezamos con vuelta número 1. Vamos a contar aquí. En la octava cadena vamos a tejer 3 varetas sin cerrar. Entonces contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la octava cadena vamos a tejer una vareta sin cerrar. Aquí mismo volvemos a tejer una vareta sin cerrar. Y aquí mismo volvemos a tejer una vareta sin cerrar. Nos tienen que quedar 4 puntos en nuestro gancho. Cerramos todos los puntos. Y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Es una vareta, un punto alto o un macizo, como tú le llames. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a tejer otra vez. Vamos a tejer 3 varetas sin cerrar. Pero ahora vamos a contar. Nada más vamos a pasar 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena vamos a tejer aquí una vareta sin cerrar. Volvemos a tejer aquí otra vareta sin cerrar. Y volvemos a tejer aquí una vareta sin cerrar. Nos tienen que quedar 4 puntos. Cerramos todos los puntos y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Aquí está nuestro segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez. Pasamos 1, 2, 3, 4. Y en la quinta cadena vamos a tejer 3 varetas sin cerrar. 1, 2, 3, cerramos y tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Aquí está el siguiente motivo. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2, 3, en la quinta cadena vamos a tejer 1, 2, 3 varetas sin cerrar. Cerramos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a tejer aquí mismo una vareta. Aquí está el otro motivo. Terminamos aquí la vuelta 1, 2, 3, 4 en la quinta cadena. Vamos a tejer aquí una vareta. Así es como vamos a terminar la vuelta número 1. Vuelta número 2. Subimos con una cadena. Giramos nuestra puntada. Y aquí mismo vamos a tejer un medio punto. O un punto bajo como tú le llames. Continuamos con una, dos, tres cadenas. Ahora donde tejimos estas cadenas vamos a tejer un medio punto. Continuamos con una, dos, tres, cuatro cadenas. Brincamos donde tejimos las cuatro cadenas de la vuelta anterior. Vamos a tejer un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Brincamos al siguiente espacio. Un medio punto. Y terminamos aquí con una, dos, tres cadenas. Y aquí pasando este motivo en la cadenita vamos a tejer aquí un medio punto. Así es como terminamos la vuelta número 2. Vuelta número 3. Vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Giramos nuestra puntada. Ahora vamos a tejer nuestras tres varetas sin cerrar donde tejimos los medios puntos de la vuelta anterior. Empezamos aquí. Vamos a tejer una, dos, tres varetas sin cerrar. Cerramos y vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas. Ahora vamos a tejer una vareta, pero vamos a tejer aquí, en esta parte de aquí. Va a ser una vareta en relieve por la parte de adelante. Entonces aquí vamos a tejer nuestra vareta. Aquí está nuestro primer motivo. Volvemos otra vez. Vamos a tejer aquí, en este medio punto. Continuamos con... Una, dos, y tres varetas sin cerrar. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a tejer aquí, donde tejimos aquí la vareta, aquí mismo, arribita. Aquí vamos a hacer nuestra vareta. Aquí está. Aquí está el segundo motivo. Volvemos otra vez a repetir. Brincamos al siguiente medio punto. Y vamos a tejer tres varetas sin cerrar. Dos, tres, cerramos. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y vamos a tejer aquí abajito nuestra vareta. Aquí está. Aquí está. Volvemos otra vez. Aquí donde está el medio punto vamos a tejer tres varetas sin cerrar. Llevamos dos, tres, cerramos. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y aquí abajito vamos a tejer nuestra vareta. Y terminamos aquí la vuelta donde tejimos el medio punto de la vuelta anterior con una vareta. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número tres. Vuelta número cuatro. Subimos con una cadena. Giramos nuestra puntada. Aquí mismo vamos a tejer un medio punto. Una, dos, tres cadenas. Y vamos a ir tejiendo donde tejimos las cuatro cadenas de la vuelta anterior. Un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Un medio punto. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Un medio punto. Y finalizamos con tres cadenas. Y pasando el motivo en la primera cadenita vamos a tejer aquí un medio punto. Esta sería nuestra vuelta número cuatro. Aquí yo ya terminé mi muestra. Aquí vamos a repetir solamente dos vueltas que es la vuelta número tres, perdón, y la vuelta número cuatro. Aquí subimos con tres cadenas. Sería la vuelta número cinco. Y vamos a repetir la vuelta número tres. Subimos con tres cadenas. Y donde están los medios puntos aquí es donde vamos a tejer nuestras tres varetas sin cerrar. Cerramos una, dos, tres, cuatro cadenas y bajamos aquí en este espacio para tejer aquí una vareta. Aquí está. Volvemos otra vez. Brincamos al siguiente medio punto y vamos a tejer una, dos, tres varetas sin cerrar. Cerramos una, dos, tres, cuatro cadenas y bajamos y tejemos una vareta. Una, dos, tres, tres, cuatro cadenas y bajamos y tejemos aquí una vareta. Volvemos a repetir otra vez. Una, dos, tres, tres, cuatro cadenas y hacemos nuestra vareta. Y terminamos aquí la vuelta aquí donde está el medio punto de la vuelta anterior con una vareta. Así nos tiene que quedar la vuelta número cinco. Vuelta número seis. Pues vamos a repetir la vuelta número cuatro. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo dos vueltas nada más. Y pues así es como ya nos queda más avanzada la puntada. No es reversible, ¿qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. Lo podemos utilizar pues para tejer una blusa, una bufanda, un gorro. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.